¡Hala! ¡Un martillo bebé! ¡Vamos a jugar! Ok, pero no vayas a correr ¡La, la, 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 la! ¡Marcianito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, mis dientes! ¡Ay, marcianito! Te voy a curar, pero antes te tienes que bañar ¡Estás cochino! Un poco de champú Tallamos bien tu pelona Vamos a quitarte esto ¡Ay, tengo frío! Le tallamos las pompitas ¡Ah! Las patitas ¡Ah, me haces cosquilla! Vamos a quitarte estos dientes quebrados ¡Ay, no, 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 no Y ahora sí, a bañar ¡Está fría! ¡Listo! ¡Como nuevo! Ahora lo ponemos a secar ¡Ay, mi espalda! ¡Listo! Ahora arreglarte tus dientitos ¡Di, ah! ¡Ah! Uno, dos, tres y cuatro ¡Listo! ¡Hola! ¡Qué guapetón! Y recuerden, no corren con martillos ¡Fin! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita!